¿Aló? Perdóname. Perdóname. Acá. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Miriam Aldemán. Quiero que por favor seas tú, Miriam, quien se presente y nos cuentes un poco cuál es este regalo hoy después de todas estas situaciones. Muchas gracias por tu paciencia. Bueno, pues, ¿me escuchan bien? Perfecto. Muy buenas tardes y yo también, yo les pido perdón porque realmente tuve todo preparado y a la última hora, pues, ya saben cómo surgen las fallas y realmente. Pero bueno, por otro lado, pues, es por causa de estas tecnologías que podemos hacer, estar juntos en este momento y que es un momento muy importante para mí porque, pues, con mi amiga y colega, Ana Lucia, que está aquí, también sabe hace mucho tiempo que yo estoy queriendo ampliar nuestro diálogo con personas de otros países de América Latina, ¿no? Bueno, yo nací en los Estados Unidos. Yo hice mis estudios, mis primeros estudios de sociología en México. Viví en México nueve años. Pero como vivo hace 30 en el Brasil, ya mi portugués como que se ha tomado cuenta de la situación y hablo, yo creo que de vez en cuando hablo portuñol y no el español, que me gustaría poder hablar con ustedes. Pero creo que la comunicación es lo más importante. Entonces, pues, más una vez, quiero agradecer mucho a Alejandro esta oportunidad y expresar también mi esperanza que sea, más que otra cosa, en un gran momento de comienzo para construir estas puentes entre Brasil y otros países latinoamericanos desde la perspectiva de los estudios académicos realmente sobre el mundo ecuestre. Porque yo sé que hay muchos diálogos que se dan en otros terrenos. Pero en este nuestro, pues, creo que estamos dando un primer paso hoy. Espero que sea esto. Entonces, podemos pasar a la próxima. Yo voy a comenzar. Ingrid, es esto. Gracias. Entonces, yo voy a hablar un poquito sobre mi camino como investigadora del mundo ecuestro. Y después voy a traer un poco de, traigo unas imágenes de algunas de las investigaciones que he hecho en Brasil. Y finalmente voy a traer unas discusiones un poco más teóricas y que son, pues, bastante complejas. Pero, como digo, espero que sea una buena introducción para nuestras pláticas futuras. Entonces, pues, yo soy socióloga de formación. Como les dije, yo hice sociología inicialmente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hace mucho tiempo. Yo terminé en 84. Después fui a Nueva York e inicié el posgrado también en sociología. Y en realidad me volví una investigadora más del área de, bueno, tanto de teoría sociológica, sociología de la cultura, pero cuanto como estudios de género. Y estudios de género, entonces, pues, vine a Brasil y comencé a trabajar mucho con otras temáticas del área de género, género de familia. Pero un día, es una historia que no voy a contar ahora, pues, me surgió el tema, esa conexión entre género, mujeres en el deporte y el mundo del caballo, con el cual yo tengo una conexión, como muchas chicas, desde pequeña, siempre me gustaron los caballos. No soy de una familia que tenga nada a ver con el caballo, pero fue una pasión mía desde pequeña. Entonces, pues, tuve la oportunidad de iniciar un estudio que era sobre las mujeres que practican el salto y el hipismo clásico, la doma clásica, como dicen, en la ciudad en que vivo en Brasil, que es Curitiba, que es de la región sur. Y realmente me encantó porque lo que realmente había descubierto era una narrativa de mujeres de libertación y de libertación en la vida y también en un mundo deportivo muy particular. Y bueno, claro, en la sociología siempre procuramos la complejidad. Entonces, las personas dicen algunas cosas, pero nosotros ya sabemos que a la hora de hacer el estudio vamos a descubrir conflictos y contradicciones y una problemática muy densa para estudiar. Y de hecho, eso lo descubrí. También me pasé enseguida al mundo de las carreras de caballo, al mundo del turf. Porque en ese momento en Brasil, en Curitiba, las chicas estaban teniendo su primera oportunidad a entrar a la escuela de aprendices, de jockey. Entonces, pues, pasé de un mundo muy elitizado de amazonas, de caballeras, a un otro campo que era muy diferente. Y en ese tiempo también fui descubriendo, pues, algo que era muy visible, pero que todavía no lo había entendido bien. Porque los caballos están muy presentes en la vida brasileña. En todos los lugares, en el mundo urbano, en el mundo rural, en el mundo neorural. Y yo veía esto cuando andaba, pues, 10 kilómetros de mi casa, ya las personas que yo vivo en la ciudad, ya las personas tenían caballos en sus casas y sabían a montar a caballo por los caminos de tierra. Y acabé un día, ¿cómo digo esto? Pues, como que caí sin querer en un rodeo pequeño de una comunidad y vi que había mujeres jóvenes compitiendo en las competiciones de lazo, que son muy particulares del sur, inclusive de Brasil. Y todo esto, pues, me fue envolviendo. Hice un estudio, pienso yo, bastante profundo de este mundo rural y cómo las chicas estaban comenzando a tener un espacio en un medio que era muy reticente, muy, que rechazaba mucho, mucho, durante muchas décadas, durante toda una historia, rechazaba la participación, participación de las mujeres en ese deporte. Y así fue, voy a mostrar unas imágenes también de las cosas que yo ando investigando más recientemente, pero en todo este camino que yo hice de un campo que no tenía nada a ver con los caballos, para un mundo muy rico, y también me aproximó sociológicamente a temáticas sobre vida rural y vida urbana y nuevos contextos de la ruralidad en el sur de Brasil. También me fui conectando a una red internacional de investigación de personas que estudian las relaciones entre humanos y equinos en la historia, en el tiempo pasado y en el tiempo presente. En realidad son varias redes que sí se comunican entre sí, son internacionales, pero la presencia mayor son personas de la Europa, de la Europa del Norte, de América del Norte, y de Australia, tal vez, algunos otros países. Y hay algunas personas de Portugal, de España, pero en realidad son más del norte de Europa, de la Suecia, Francia, Inglaterra, etcétera, Canadá. Y pues la presencia latinoamericana ha sido hasta ahora casi nula. A no ser la nuestra, yo con algunas personas que yo trabajo, con Ana Lucia, con varias alumnas que trabajaron conmigo en las investigaciones sobre el mundo rural del caballo en el sur de Brasil. Entonces, pues, y alguna otra persona de México también ha participado, pero no ha permanecido hasta hoy en la red. Entonces, pues, claro, trae más esta presencia latinoamericana, también ha sido una cosa que me ha preocupado bastante. Entonces, podemos cambiar a la próxima Ingrid, por favor. Entonces, pues, una de las misiones, vamos a decir, porque hoy día yo ya me jubilé a la universidad y tengo tiempo para hacer las cosas que yo realmente quiero. Entonces, de cierta manera, tengo esta misión de llevar para adelante de estas investigaciones que yo hago, que algunas otras personas hacen para tecer nuevos diálogos y llevar más una realidad de América Latina para redes internacionales que son de investigación, de debate, de discusión y, claro, siempre con la posibilidad y el deseo de hacer puentes con las actividades prácticas, como es siempre la preocupación de las ciencias sociales de ayudar a que se cambien también algunas cosas en la vida social. Entonces, así, la historia ecuestra de América Latina y particularmente voy a hablar de América del Sur porque son realidades muy diversas. México tiene su historia. La América Central como un todo probablemente tenga y no la conozco suficiente, pero en la historia del caballo en América del Sur emergen personajes que probablemente conozcan ustedes, pues, claro, los conquistadores, los europeos que trajeron los caballos en sus navíos y este encuentro y desencuentro con los indígenas que luego se vuelven caballeros excelentes y superan de cierta manera en sus técnicas secuestres a los propios europeos y también, pues, hay una historia posterior de los gauchos que van desarrollando prácticas de creación de ganado bovino en esta región de Las Pampas que es Argentina, Chile, Uruguay y el sur de Brasil. Entonces, pues, son las figuras más conocidas de esta historia ecuestre del sur, inclusive del sur, de la América del Sur, ¿no? Pero sí lo que sabemos, y claro que yo no voy a poder hablar sobre estas historias en este momento, es que los equinos, entonces, son fundamentales, juegan un papel muy grande en la construcción del mundo colonial, de las naciones, de la historia de cada una de estas naciones. Y, pues, Ana Lucia ha hecho un trabajo muy bonito que estudia toda la historia de Brasil colonial, colonial, Brasil colonial, varios siglos, a través de las relaciones entre humanos y animales, que además nuestra área que estudia la relación entre humanos y equinos, pues, pertenece a un campo mayor que es Human Animal Studies, el estudio de estas relaciones entre humanos y animales, mundo diverso de especies domesticadas y no domesticadas, ¿no? Entonces, pues, eso es un hecho, este papel que han tenido los caballos en la construcción, ahora vamos a hablar más sobre, específicamente sobre Brasil, y que da espacio para muchas investigaciones que pueden ser hechas, ¿no? Y vemos, pues, históricamente que se pasa del mundo de la conquista, de las relaciones de conflicto y de combate armado, a un mundo más pacificado, principalmente sería el siglo XX, ¿no? Y en el siglo XX, pues, los caballos no perden su función, su papel en Brasil. En este mundo pacificado, los caballos continúan estando en el campo, teniendo una presencia en el campo, en las ciudades, siendo animales usados para la agricultura, todavía usados. En el caso del sur de Brasil, mucho en relación a la industria todavía del ganado, ¿no? En la producción del ganado, el caballo, es fundamental en el trabajo cotidiano. Y voy a mostrar unas imágenes de cómo los caballos continúan presentes en las ciudades. Hay una evolución de funciones que incluye una industria que va pasando por etapas y también los saberes populares que se quedan con las personas que viven en el campo y que tienen una relación muy fuerte cotidiana con el caballo. Y yo coloco otras guerras aquí porque no voy a poder hablar mucho sobre esto hoy, pero decir que el mundo es pacificado. Entonces, el caballo no es más un animal de guerra. Pero hay muchos conflictos que se mantienen en nuestro presente sobre el uso del caballo, cómo es usado, lo que significa para nosotros, cómo lo tratamos. El gran regalo que nos ha dado en todos estos momentos de la historia, lo estamos retribuyendo de una manera cierta o no. Entonces, pues, los conflictos continúan y los conflictos entre las personas que se relacionan con los caballos en los tiempos actuales. Y podemos pasar, Ingrid, a la próxima diapositiva, por favor. Bueno, entonces ahora, pues, voy a focar más o menos rápido algunas de las investigaciones que yo estoy haciendo en la actualidad. y yo continúo trabajando con el foco en el mundo rural del sur de Brasil, en la cultura, lo que yo llamo cultura ecuestra y popular. Ahora no estoy mirando tanto la cuestión del rodeo, pero, sino he ampliado un poco más para mirar comunidades donde hay prácticas amadoras del rodeo. Son pocas personas que realmente se dedican al rodeo como una práctica profesional. Pero el rodeo en sí toma un nuevo formato como, o bueno, continúa teniendo el formato como una fiesta popular. y una fiesta que aglutina, que aglomera personas, que es un eje de la vida comunitaria. Entonces, pues, yo estudio mucho como yo vengo de esa área de la sociología, de las relaciones de género, y continúa siempre me interesando de cómo hombres y mujeres, como chicas, como chicos, participan de este mundo del caballo. Entonces, pues, lo que nosotros vemos, lo que yo veo como investigadora, es que en el cotidiano de la cultura ecuestra popular hay una presencia de chicas y de mujeres que es muy fuerte. Claro que en el nivel profesional ya comienzan a haber otras cosas que suceden, pero pues no es mi foco hoy. Hoy estoy intentando mostrar un poco de lo que yo he hecho panorámicamente y otra hora puedo, pues, hablar con mucho más detalle sobre estas comunidades, porque de hecho son comunidades que persisten, pero en el mundo global y tan inserido en nuevos procesos de comunicación, las fronteras entre lo rural y lo urbano, un país y otro, pues, como ustedes saben, se borran bastante y en el espacio rural hay cada vez más presencia también urbana, no puedo decir viceversa exactamente, pero que también esto va a cambiar la relación que las personas en el medio rural tienen con el caballo para bien y para mal, es un escenario muy interesante, ¿no? Entonces, entre otras cosas, pues, de la ciudad y del medio profesional vienen personas que traen nuevas ideas sobre el doma, por ejemplo, entonces, son temáticas que se colocan que se me colocan en mi investigación, podemos cambiar. Bueno, entonces, así, esta imagen he puesto aquí solo para mostrar más una escena, ¿no? ¿no? Y entonces, en las próximas diapositivas, esto es es, aquí, esta imagen es de un lugar que queda a 60 kilómetros de Curitiba, Curitiba es capitán del estado de Paraná, es una ciudad que tiene en la región metropolitana 3 millones de habitantes y este es un lugar, San Luis de Puruna, que se conoce por ser históricamente eh, eh, las rutas turísticas, entonces, por ejemplo, en esta imagen vemos personas que viven en el campo, probablemente hace varias generaciones y hoy día una parte de, de, de su trabajo cada vez mayor, cada vez más grande, es hacer cabalgatas para servir a personas que vienen de la ciudad para pasar un final de semana o sus vacaciones, entonces, son estas relaciones donde saberes tradicionales del campo tan cultural que personas del campo algunas veces consiguen usar para vivir y donde hay esta puente entre un, un, elementos populares y elementos vamos a decir del nuevo milenio de los usos del campo y de los caballos y del rural como espacio de turismo ecuestro. Ok, podemos ir a la próxima diapositiva. Y la otra cara de lo que yo es el foco en el caballo urbano. Yo, yo coloqué, dejé aquí en portugués, esto fue intencional caballos y caballos en, en el espacio urbano y en el espacio que es semi-rural, que son las periferias urbanas, pero que en una ciudad como Curitiba realmente no es necesario salir muy lejos, salir mucho de la ciudad para comenzar a sentirse en una área rural. Entonces, quiere decir que las fronteras son muy poco claras, muy ambiguas entre lo rural y lo urbano. Seguro que comparando, por ejemplo, con los Estados Unidos o con lo que yo conozco de ciudades europeas, pues sí, es muy diferente esa manera que la vida rural y urbana se mezclan y lo que esto tiene a ver con el caballo. Entonces, tengo este trabajo fotográfico y por eso digo que la cultura ecuestra popular está en muchos rincones de la vida brasileña. con muchos trazos y características diferentes, pero podemos ir a la próxima diapositiva en grito. Gracias. Entonces, pues, como digo, tengo un trabajo que es de antropología visual. Voy con mi cámara fotográfica y intento captar escenas que pues podríamos pasar una media hora, tal vez, con cada imagen hablando sobre lo que la imagen nos dice, pero aquí pues es una repite una cosa que he visto mucho que es como los chicos y las chicas que viven en estas comunidades más pobres entre lo rural y lo urbano, algunas veces el caballo adquiere un significado muy grande, como puede ser como mascota, o no sé si esta es la palabra certa, pet, o en portugués sería y muchas otras cosas. Yo estoy esperando que las imágenes sean sugestivas para ustedes porque cada una representa posibilidades de explorar cuestiones que les estoy dando para ustedes apenas un vislumbre, ¿no? Podemos cambiar. Y esta fotografía la hice cerca de mi casa y yo vivo en la ciudad. Yo vivo a 10 minutos o 15 minutos del centro de la ciudad de Curitiba, pero pues hace más de 20 años que vivo en el barrio y cuando llegué al barrio era mucho más rural y este señor es un amigo que tengo que vive haciendo un poco de rescate e intentando engordar caballos y vendiendo para otras personas. Entonces esta escena pues es una escena común en mi barrio hace más de 20 años, ¿no? Entonces es esta presencia del caballo es una de las caras, esta presencia del caballo en los espacios urbanos. podemos cambiar a la próxima diapositiva. ¿Ingri? Sí. Y esta mujer se llama Dona Benillita, es la esposa del señor que ustedes miran, que estaba en la otra diapositiva. Es que este problema del portuño hay que practicar más el español para superarlo. Pero bueno, entonces es su señora y bueno, como digo, tengo este trabajo que me entusiasma bastante y alguna otra hora voy a organizar y hacer lo que es muy grande y está muy desorganizado. Pero pues sí, yo creo que a partir de estas imágenes y otras podemos crear un escenario que tiene las marcas del sur de Brasil, pero probablemente ustedes van a poder decir esto, si esto también sucede en sus respectivos países y en los lugares donde viven. Podemos ir también a la próxima. Ok. Este es el nieto de los señores que ustedes acaban de ver. Ok. Vamos. Adelante. Bueno, ahora voy a la parte teórica, ¿no? Un poco más teórica. No, a la parte teórica en sí. Perdón. Entonces, así un poco de cómo venimos trabajando, intentando construir un abordaje socio-antropológico para estudiar culturas ecuestres particularmente en América del Sur, en América Latina. Ah, yo tenía unas diapositivas de México también, pero no aparecieron. Bueno, qué pena, ¿no? Pero, bueno, en fin. Porque fui recientemente a México y después de haber estudiado en México, pero en aquella época no trabajaba, ni soñaba que yo iba a unir sociología y caballos. Pero yo sé que hay personas de México aquí, entonces vamos a hablar más sobre México con ustedes o quién sabe en otro momento. También como perdimos una media hora, pues creo que lo más importante fue mostrar a ustedes las imágenes del sur de Brasil, del lugar donde yo vivo hace 30 años y vengo realizando mis investigaciones. Entonces, así, yo parto de esta colocación de que en la literatura de las ciencias sociales sobre caballos y humanos hay una hipótesis o vamos a decir una tesis ya muy establecida de que hubo un cambio muy grande en el siglo XX cuando se dejó de usar el caballo para el trabajo cotidiano en la agricultura en la guerra y al mismo tiempo fueron se desarrollando en todas las sociedades industriales nuevos usos del caballo vinculados al tiempo de ocio al ocio y al deporte. Inclusive en esta literatura se menciona muchas veces que hubo personas que estaban prediciendo como se dice el desaparecimiento del caballo del escenario nuestro y en algunos países en este momento de pasaje de la guerra y el trabajo en la agricultura para otra cosa pues algunos países de Europa perderon una parte significativa de su población equina ¿no? Pero pues como yo vengo trabajando con contextos y culturas de América Latina tanto es que aquí yo tengo una referencia de uno de mis trabajos que es uno que creo que levanta cuestiones importantes que es animal de trabajo animal de de ocio ¿no? ¿no? Intentando pensar lo que pasa en Brasil y en América Latina hoy en relación equino porque lo que vemos es que no es que no se repita no haya nada que se parezca con la tendencia claro ustedes saben en el mundo como un todo pero hay una realidad latinoamericana específica que también es muy significativa y y tenemos tantos ejemplos de esto voy a mencionar algo sobre México todavía no voy a esperar un poco pero que que muestra las consecuencias de estas de estas diferencias pero también lo que pongo lo que es lo que aquí pongo es que cuando hablamos sobre trabajo y sobre ocio tiempo libre sobre los usos y los usos del caballo tenemos que tener también en cuenta que estamos usando categorías humanas entonces podemos preguntar si si es diferente para un caballo para los equinos ser usados para funciones que en nuestra sociedad son son funciones de trabajo o funciones de deporte y de tiempo libre porque de una otra manera el caballo siempre está trabajando para el ser humano en una función productiva o en una función de placer de tiempo libre pues esto hace diferencia en un cierto en el sentido más obvio pues no hace ninguna diferencia pero en algún otro sentido puede hacer si es que conseguimos nosotros a través de nuestras investigaciones y prácticas ver que actitudes cambian o no de una esfera de actividad de la inserción en una actividad humana a otra bueno entonces y una tercera cuestión que yo presento aquí es que de una manera u otra y la literatura actual está enfatizando esto hay un nuevo papel subjetivo que el caballo adquiere en la sociedad humana en el siglo XX y que es enorme representa un verdadero cambio de paradigma entonces pues yo tengo una gran amiga y colega francesa que se llama Sylvine Sylvine Piquet Chevalier que escribió un artículo muy bonito que circula en la internet es de acceso libre y en realidad yo hice la traducción del francés a mi inglés para ella si ustedes quieren después les paso el texto pero donde ella estudia literatura infantil juvenil de los Estados Unidos y de Francia para estudiar cómo a través de la literatura se expresa esa mudanza del caballo como un valor instrumental al caballo como un valor psicoemocional para las personas o sea en lugar de ser principalmente un instrumento de trabajo cada vez más el caballo es importante para las personas como compañero o incluso mucho en la literatura ya emerge esta figura del caballo que entiende a la persona la persona el joven el chico la chica que está en una etapa en el ciclo de la vida que suele ser muy difícil y los otros no lo entienden pero tiene su compañero el caballo que lo entiende y es muy fascinante pero no solo eso porque de hecho se expresa una tendencia que surge en el siglo XX y que hoy día en el nuevo milenio es pues mucho más fuerte todavía ¿no? como muchas otras conferencias que he escuchado a través de la plataforma de Alejandro muestra ¿no? entonces quien estudia este cambio en el siglo XX siempre resalta se percibe y se resalta que también son procesos de feminización del mundo ecuestre ¿no? entonces como dije les dije pues yo comencé trabajando con género hay muchas cosas que pueden ser exploradas por ejemplo ¿cómo entonces es que las mujeres participan del mundo del caballo hoy? si realmente están entrando en funciones tradicionalmente masculinas o tal vez o tal vez en parte están se inseriendo en trabajos nuevos como en este mundo de la ecoterapia ¿no? entonces entonces cito también aquí una otra persona que es de la Finlandia los países nórdicos están produciendo muchos estudios también sobre culturas secuestres y Rita ella tiene este artículo que donde ella señala que en las últimas décadas del siglo XX y el inicio del siglo XXI muestra que el caballo deja de ser serviente del ser humano una nueva función se vuelve terapeuta se vuelve ese ser que nos va a curar o que va a ayudar que va a ayudarnos a que nos curemos entonces pues son cuestiones muy fuertes ¿no? yo creo que que es en este momento de transición a una función nueva función del caballo que estamos hoy bueno vamos vamos a la próxima diapositiva aquí están las fotos de México ok podemos ir rápidamente pues porque solo solo enfatizar así que pues los países del mundo que tienen más población ¿qué son? ¿Estados Unidos? China México y Brasil en esa orden entonces México pues es un otro gigante y que tiene muchas yo pienso que tiene mucho en común con el Brasil y una cuestión que a la cual me refería un poco atrás es que pues México por tener esa cultura ecuestra popular muy grande se volvió se volvió a fornecedora de mano de obra a la industria a toda la industria equina de los Estados Unidos ¿no? esto me parece una cosa muy sociológicamente importante muy antropológicamente importante muy económicamente importante muy políticamente y culturalmente importante y he visto poco estudio que realmente piensa sobre esto México está al lado de los Estados Unidos ¿no? Brasil está lejos entonces pues es de esperarse claro que hay pocas personas que van del rural brasileño a lo urbano de los Estados Unidos o a la industria equina de los Estados Unidos hay algunos los que participan de los rodeos muchos de ustedes probablemente han visto hasta el seriado en la televisión sobre sobre los brasileños en el professional bull riding en los Estados Unidos pero son estos flujos de poblaciones de trabajadores equinos y humanos entre América Latina y América del Norte y también Europa yo misma hice un pequeño estudio sobre trabajadores brasileños del mundo de equino que van a trabajar en el turf en Inglaterra entonces pues vemos que las relaciones historias desiguales entre partes del mundo también se expresan en estas relaciones de los humanos con los animales y con los equinos con mucha complejidad y muchas cosas para ponderar y ok podemos ir rápidamente a la próxima diapositiva bueno esta foto yo hice en Chiapas en el sur de México se ha cortado un poco en caballo pero quería mostrarles realmente para ustedes también cuando muestro esta foto pues son chicos que realmente ellos pertenecen a una etnicidad indígena mexicana y el caballo hace parte de su vida cotidiana y no sé si hay personas que van de su comunidad a trabajar por ejemplo en la industria del turf en los Estados Unidos puede ser no ok vamos a la próxima diapositiva ok puedes cambiar rápidamente también porque solamente quería mostrar un poco de mi trabajo que es intentar captar estas culturas ecuestres también a través de una antropología visual que voy trabajando ok podemos cambiar ok pues es que ustedes deben percibir a través de las imágenes también que de una u otra manera esta cuestión de la cultura popular latinoamericana de cultura ecuestra popular me tocó muy profundamente entonces yo pienso sobre esto tento capturar con la cámara fotográfica y también me me colocan muchas cuestiones pues tampoco que yo tampoco consigo agotar toda esta riquísima temática entonces estamos siempre intentando interesar otras personas en nuestros trabajos nuestros desafíos académicos bueno ok yo estoy llegando ya más al final voy a introducir unas cuestiones teóricas y ustedes que nos interesa y quiera conversar sobre ellas en otro momento pues hay espacios ya existentes y podemos crear más espacio de diálogo pero uno de una de las cosas que yo intento hacer es claro entender tanto la parte de las relaciones materiales que las personas establecen con los caballos y a través de los caballos cuánto cómo pensamos sobre estos animales y cómo construimos discursos narrativas ideas tropos tropos significados sobre el caballo y cómo estas maneras de pensar y hablar tenemos que pensar más más todavía sobre cómo pensamos sobre los caballos entonces aquí pues yo he colocado cuatro fragmentos que muestran formas de hablar y pensar sobre caballos actualmente actualmente esto es muy de la actualidad podemos ir a la historia y ver cómo se pensaba en el pasado y ver las semejanzas y las diferencias también pero aquí traje cuatro instancias de cuatro ejemplos y el primero es de una gran escritura brasileña Clarice Inspector que pues yo no lo traduce entonces yo no voy a leer en portugués es de un ensayo corto bellísimo de Clarice y Inspector yo diría si yo pudiese ter escogido que haya nacido el caballo pero quién sabe tal vez el caballo él mismo no sienta el gran símbolo de la vida libre que nos sentimos nele ¿devo entonces concluir que el caballo sería sobre todo para ser sentido por mí? ¿el caballo representa animalidad libela y soltas y soltas del ser humano? ¿el mejor del caballo o ente humano ya tiene? entonces abdico de ser un caballo y con gloria paso para mi humanidad el caballo me indica lo que soy entonces es muy bello y en realidad pues no es lo que ella refleja con toda esa maestría como gran escritura brasileña modernista es algo que tiene eco en mucho de lo que yo escucho las personas hablando hoy día sobre la relación con el caballo y no deja de tener un elemento romántico ¿no? y bueno ya vi una pregunta aquí pero voy a llegar a intentar llegar a fin aquí y después hablamos bueno y eso lo que Clarice dice pues tiene conexión con lo que Silvín mi amiga francesa ha percebido que el caballo se vuelve un anterego para nosotros seres humanos modernos o postmodernos ¿no? y mucho cuando hice las mismas investigaciones sobre las mujeres la historia de las mujeres en los deportes secuestres claro yo pude ver que esta cuestión de la relación entre caballo montar a caballo y libertad pues tomaba dimensiones particulares cuando hablábamos de mujeres y puedo decirles que hay una literatura grandísima sobre la cuestión de las mujeres y los caballos la presencia del caballo en ciertos momentos de la lucha de las mujeres desde el sufragismo ¿no? o antes por su emancipación dentro del contexto de la modernidad entonces pues hay discursos literarios históricos sociológicos hay una literatura grandísima en inglés en francés en otras lenguas disponibles para quien quiera profundar ¿no? como digo es algo que estudié muchísimo dejé un poco de lado con el cambio de foco para la cultura ecuestra popular brasileña ¿no? y entonces viene el cuarto tropo aquí que es el parcero que sería el compa en el lenguaje de la cultura campira del sur de Brasil pero yo no digo necesariamente que este parcero sea la misma cosa que el anterego que Silvín coloca ahí viene de hombres que trabajan con caballos entonces es es muy interesante porque incluye elementos de amistad y también es un compañero de trabajo de trabajo productivo y es un concepto que va evoluyendo a partir de esto pero que escuchamos mucho hoy día en esta cultura del sur ecuestra popular del sur de Brasil y el cuarto tropo que menciono es uno que yo vengo pensando más por la cuestión de estar escuchando personas del área de las ecoterapias y principalmente de una cierta corriente y escucho mucho que las personas hablan tanto de caballos como humanos como miembros de una manada bueno y hay ahí en este también o unido a este tropo a este binomio de presa y depredador y esto se vuelve una especie de nuevo sentido común quiere decir que aparece como muy naturalizado en el discurso de natural horsemanship en la verdad tiene su origen me parece en toda una literatura norteamericana que pretende ser un nuevo abordaje un abordaje más sensible y convive mucho con etología y con estudios que vienen de la biología pero también pues tiene que ser visto como una especie de metáfora o de tropo y también en este sentido tenemos que distanciarnos y examinar los signos y los tropos que inventamos y que hacemos circular porque puede ser que haya una otra cosa que yo voy a mostrar tengo más dos dispositivos y cojo esta idea de nuevo ok porque es una cosa que me ha levantado unas dudas pero claro cuando trabajamos con estos signos o tropos nosotros no estamos queriendo decir que son verdaderos o falsos son construcciones que las personas hacen y las construcciones refleten y al mismo tiempo alimentan las formas que pensamos con los caballos y cómo nos relacionamos con ellos podemos pasar a la próxima diapositiva bueno aquí yo anoté son cosas que podemos probablemente platicar un poco sobre ellas pensando en las prácticas de cuyo ecuestres de la sociedad contemporánea del nuevo milenio no vemos que tenemos que pensar más sobre los equinos que continúan siendo trabajadores del mundo humano tanto para nuestro trabajo como para nuestro ocio ok para nuestra salud para nuestro entretenimiento no bueno entonces esto coloca la cuestión de los equinos como compañeros de los humanos esto lo hablamos de mil maneras qué es lo que esto significa y la cuestión que ya vi que alguien pregunta que si los equinos son explorados por humanos todavía en qué circunstancias y aquí yo vuelvo a una cosa que dije al comienzo es diferente si estamos si este equino está inserido en el mundo humano del trabajo o en el mundo humano de la salud mental o de la práctica deportiva qué es lo que eso significa para la cuestión que preocupa también mucho que es porque el cambio del paradigma del cuantos hablé pues tiene este elemento de sensibilización sensibilización y de muchas reflexiones sobre nuestras relaciones y prácticas de cuestionamientos que hacemos cada vez más y es esto aquí los equinos son resignificados en un mundo que es un mundo en crisis entonces nosotros cuidamos de los caballos los caballos cuidan de nosotros o las dos cosas o nada de esto son preguntas y otra cuestión aquí entonces pues como socióloga yo tengo que pensar que cuando se establecen relaciones entre humanos y caballos también se establecen relaciones entre humanos a través de los caballos ¿no? esto no significa que el caballo se vuelva una simple pieza que no es respetado ¿no? puede ser un valor muy grande para mí y por ejemplo hay unas personas que trabajaron como con las mujeres que construyen mujeres hasta más ya en una maduras que crean culturas ecuestres femeninas entonces que se torna lo más importante en sus vidas y no son atletas profesionales ¿no? entonces es muy interesante entonces es un ejemplo de una relación que se establecen entre humanos a través de los caballos que puede ser una cosa maravillosa o puede ser también pueden ser relaciones de violencia de crueldad de poder y conflicto en las cuales estos elementos negativos se dan entre humanos y animales o entre humanos o etcétera ¿no? pero este es el papel entonces de las ciencias humanas es de llevar de permitir que pensemos estas cuestiones de una manera más profunda ¿no? y aquí yo quiero decir que una preocupación que yo tengo como socióloga que estudia este mundo es que también mucho en esta área de las terapias se está adoptando no 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 está habiendo un diálogo realmente con las ciencias sociales entonces sino que hay muchas categorías que son sociobiológicas que están siendo transpuestas a discusiones sobre terapia y pienso que hace falta que entonces que haya nuevas formas de integrar y de pensar de manera también crítica porque eso es el papel de las ciencias sociales el pensamiento crítico tenemos que pensar críticamente sobre nuestra práctica en la academia también pero lo que decimos que hacemos lo que realmente estamos haciendo a quien sirve lo que hacemos a quien maltrata siendo otros animales en medio ambiente otros seres humanos ¿no? y bueno aquí este último punto en este penúltimo en esta penúltima diapositiva pues algo que vienen a simponer también es el intercambio constante que hay en las prácticas ecuestres de saberes y abordajes tradicionales vernáculos y científicos y también mediático artísticos entonces ¿quién está moldando cómo pensamos sobre los caballos? Hay profesionales de áreas científicas que van desde la biología la etología equina la medicina veterinaria etcétera a ciencias sociales pues tiene su lugar tal vez pequeño todavía pues hay culturas populares sobre el caballo en México en Brasil hay nuevos movimientos como los movimientos que lo que se llama en Brasil doma racional en otros lugares se llama bueno es natural horsemanship en realidad ¿no? entonces y también cuando cuando se lanza al mundo una película como aquella película de Steven Steelberg caballo de guerra pues también es una forma muy importante de estar produciendo significados sobre caballos y sobre la relación entre humanos y equinos entonces podemos pasar ya a la última diapositiva bueno y aquí en realidad pues repito con otras palabras lo que acabé de decir en la diapositiva anterior pero yo quiero mostrar voy a mostrar al final hasta unas portadas del libro que se trata de un nuevo campo internacional de estudios y de investigación interdisciplinar que estudia la co-evolución de dos especies equinos y y yo llamo de un nuevo campo internacional internacional interdisciplinar pero nuevo no quiere decir que nació ayer como dicen en Brasil en realidad desde los años 90 está habiendo una producción muy intensa de trabajos maravillosos que circulan en el mundo más o menos dependiendo pues desafortunadamente muchos de los libros son muy caros y generalmente están en inglés o en francés o en sueco más difícil todavía ¿no? o en alemán pero pues como digo les digo ustedes pues yo estoy trabajando para que esto crezca en en América Latina y que haya más producción de literatura en portugués y en español y también más intercambio y que las personas en Europa y en América del Norte puedan entender un poco más también cuando hay mexicanos que trabajan en su estado en los Estados Unidos pues saber también de dónde vienen y cuál es esta herencia que que los vuelve trabajadores tan interesantes en un otro contexto totalmente ¿no? Y bueno entonces mi argumento central sería que es sobre esta necesidad de una construcción complexa sobre de conocimiento sobre ambas especies los humanos y los equinos ¿no? Entonces aquí yo quiero decir dejar más preciso también que estoy hablando de homo sapiens y ecos camanos ¿no? porque pues son relaciones que son históricamente recientes y creo que no tenemos no hay necesidad de tentar no es un trabajo de arqueología sino un trabajo que estudia una coevolución y eso pues vuelve al tema que mencioné de presa y depredador podemos cuestionar esto porque no estoy diciendo que necesariamente sea algo equivocado pero pues tal vez sea una cuestión de énfasis porque tal vez lo que tiene más importancia en la relación entre humanos y equinos es lo que pasa a partir de una coevolución en la cual ya no se trata de presa y depredador y pues que si esto tiene cinco millones de años serían estos cinco millones de años que van creando una dependencia mutua con toda la complexidad que esto puede significar ¿no? Entonces el caballo o el ser humano yo nunca uso la palabra hombre a no ser que yo quiero decir personas de sexo masculino y para mí esto es muy importante ¿no? Entonces el humano no significa cuando es el lenguaje del depredador muchas veces las personas evocan una imagen comparan lo que un caballo se va reciente cuando ve por la primera vez un humano a lo que podría ver cuando aparece una puma por ejemplo y pues pues no definitivamente estas cosas pues me preocupan porque pienso que no estamos usando bien nuestros conceptos ¿no? bueno entonces así esta cuestión también la vida terapéutica en la relación humano y cuino vamos a estudiar más los discursos vamos a estudiar más las prácticas siempre con nuestra mirada crítica de las ciencias sociales que es mi compromiso ¿no? y aquí está colocada pues la cuestión del bienestar animal y humano y la ética también son grandes debates y creo que es una de las áreas donde más se está haciendo investigación hoy día y casi siempre conectada con propuestas de políticas públicas o diversos tipos de cambios institucionales y pues claro mi área de origen sociología tiene una contribución contribución muy grande que va a ser en este sentido y bueno ya hablé sobre estas nuevas y antiguas relaciones de trabajo que envuelven involucran humanos y equinos y aquí esta última diapositiva hay una parte abajo creo que que no estamos conseguiendo mirar aquí quería ver porque creo que hay un punto más un punto que no voy a si no consigo ver no voy a me voy a olvidar porque en realidad no ya he hablado tanto pero pues aquí solo digo para ustedes que como historia desde la área de la historia se ha producido mucha literatura sobre culturas secuestres y hay un antropólogo francés diga que ha hecho una tipología los franceses hacen muchísimas tipologías la antropología la sociología les encanta pero bueno está bien también pero tiene algunas veces la tendencia de hacernos pensar como de una manera como puedo decir que reduce un poco la complejidad pero él sugiere pues categoría de sociedades de culturas ecuestres elitizadas como lo fue la equitación en la Europa medieval y moderna y por otro lado los pueblos secuestres como los indígenas o el pueblo de la Mongolia y cuando yo veo es que su trabajo ha sido muy citado por una colega amiga mía y me parece muy importante porque me convence bastante en la necesidad de hacer estos estudios comparados de culturas secuestres podemos captar muchas veces cosas que no captaríamos si no tuviéramos una cosa diferente que pudiéramos usar como instrumento de comparación pero lo que pasa también en la actualidad es que tenemos culturas secuestres que son muy híbridas que mezclan muchas cosas tradiciones muy antiguas cuestiones de realmente de culturas muy antiguas o también de la cultura moderna y medieval con las actualidades como esta virada terap esta virada este cambio de paradigma la virada terapéutica que tiene a ver con la modernidad y la postmodernidad ¿no? Entonces pues lo que yo digo es que en todo esto las ciencias sociales nos aportan categorías que necesitamos para estudiar tanto los propios humanos que se relacionan con los equinos cuanto como la relación propiamente establecida entre seres humanos y caballos y yo coloqué aquí he puesto aquí algunas de las categorías que yo uso yo trabajo siempre con cuestiones de clase más social con cuestiones de raza hemos visto ahora en los Estados Unidos este movimiento muy grande Black Lives Matter ha traído ha dado mucha visibilidad a una antigua cultura afroamericana del cowboy pero también del caballo no cuestiones de género están presentes en las prácticas ecuestras y deportivas de muchas maneras y también lo que les mostré que es muy importante para mi trabajo que vengo haciendo que son las relaciones entre lo rural y lo urbano en el Brasil de la actualidad ¿no? entonces pues es esto pues ah y vamos a a la próxima diapositiva entonces aquí he puesto algunas portadas de libros ustedes pueden ver que dos libros son fueron organizados por mí y por colegas el primero que es género en el deporte ecuestre que es de 2013 que yo organizé junto con un colega de Brasil que vive en Australia George Knizhenik y que es una persona que viene de la área de los estudios sociales de los deportes el libro más reciente que son culturas ecuestres en contextos globales y locales 2017 sí y que organizé junto con Kirli Thompson que es una australiana traje también el ejemplo de un libro sobre la nueva economía equina del siglo 21 que fue publicado en Europa por colegas que yo tengo allá de los países nórdicos de Francia del Reino Unido etcétera pero es muy interesante los estudios todos trabajan con el contexto europeo pero creo que los modelos que traen nos pueden ser muy útiles también para estudiar otras regiones y otros continentes y países etcétera y el libro que tiene esta binda foto en la portada The Meaning of Horses Biosocial Encounters es probablemente el libro que más me encanta leer porque traen historias muy ricas de los sentidos y significados que los seres humanos dan a sus caballos hoy día una cuestión que es muy desarrollada es la cuestión por ejemplo de las diferentes razas de caballo y como muchas veces una raza es muy importante para una identidad nacional para la reconstrucción de una identidad de un grupo al mismo tiempo que puede volverse un recurso económico en configuración turística que envuelven caballos también entonces pues es esto me encantaría conocer un poco más ustedes y yo sé que pues es un abordaje bastante académico pues es esto lo que yo hago ¿no? y quiero convidar más personas a participar quien tiene este interés quien escribe quien estudia historia que viene de otras áreas de las ciencias humanas pero también las personas que son de las ciencias biológicas de la veterinaria pues también podemos tener parcerías excelentes y construir puentes y conversar mucho juntos entonces es más una yo agradezco mucho la invitación que ustedes me que Alejandro me hizo invito ustedes también a un diálogo con nosotros tendremos algunas cosas que van a suceder en un futuro muy próximo en a través de un grupo en los Estados Unidos que se llama Equine History Collective y a mí me encantaría hablar más más hablar más español y menos portugión pero es muy difícil y tengo que estar viviendo en un lugar donde solo hablo todos los días de español y después de unos quince días yo creo que comienzo a mejorar entonces es que es una sensación muy extraña porque aprendí primero el español después el portugués y sentir que he perdido pues es una angustia pero por otro lado lo más importante es que todavía pueda comunicarme y cuando ustedes me hablan en español me siento en casa es esto entonces pues muchas gracias y de verdad que muchas gracias a ti por esta entrega muchas gracias por tu paciencia y si quieres puedes apagárselo puedes dejar de compartir acá entonces listo quería contarte Miriam que antes de pasar a esa parte de preguntas y agradecimientos me gustaría que nos cuentes un poco en dónde estás ubicada la gente que está interesada en tus libros o en esas conexiones cómo te pueden conectar bueno si ustedes conectan con yo ahora estoy haciendo muchas confusiones con lenguas bueno si ustedes conocen este site que es del mundo académico academia pues yo tengo mi página y siempre que publico alguna cosa lo cuelgo inmediatamente solo cuando no tengo ni bueno es que en realidad no sé algunas veces si tenemos derecho o no pero generalmente yo veo la manera de dejar disponible el artículo o el capítulo del libro entonces pues yo tengo muchas cosas y que están disponibles es solo entrar en mi página de academia y hay textos en español algunos en inglés hay bastante en portugués y alguna otra cosa también que fue traducida al francés pero como les digo pues hay una biografía enorme y un grupo que a cada día crece de personas que estudian el mundo de caballo y que vienen de áreas disciplinares diferentes entonces yo les puedo recomendar a una de redes para quien quiere participar por ejemplo mencioné Equal History Collective yo voy a escribir aquí en el chat pero son muy fáciles de encontrar con el nombre en la internet y hay una red también que se llama QRN Equaline Research Network que reúne también investigadoras e investigadores de muchas partes del mundo hay algunas personas de América Latina principalmente jóvenes que comienzan a estudiar culturas secuestres latinoamericanas y estas son las dos grandes redes principales como les dije también nuestros libros pues estos libros que les mostré son libros un poco caros porque las editoras académicas grandes pues lanzan los libros con precio alto pero hoy día también ustedes se encuentran en versiones digitales que son más accesibles y pues yo principalmente les voy a pasar aquí también mi email porque quien quisiera saber un poco más sobre esta literatura toda pues tal vez pueda ayudarle un poco o si también en mis artículos que congando en academia ustedes van a ver que cada cosa que publicamos siempre trae muchas referencias a otras personas que pues digo son personas que están escribiendo hace 10 años o 20 años que están construyendo un nuevo campo entonces es muy rico y las cosas suelen estar disponibles online con poca dificultad realmente ustedes se encuentran en estos materiales pero yo estoy aquí para ayudar entonces les voy a poner aquí mi email y voy a escribir también los nombres de algunas de las redes que pueden ser útiles ok perfecto mira que hay acá en el chat una pregunta de Guillermo y dice que que has podido investigar sobre el maltrato al que suelen ser sometidos los caballos lo que yo puedo decir de más interesante claro que en cada estudio que hacemos estamos siempre mirando este lado como dije como cuidamos de nuestros caballos como ellos nos cuidan esto tiene a ver con el mundo que yo que yo investigo una de las cuestiones también pertinentes sería como ha mudado como ha cambiado en brasil la noción de la de la doma como ha habido una disputa simbólica y práctica muy grande sobre los métodos de doma de avanzamiento entonces esto ha entrado en mis estudios en mis estudios porque hay otras cosas que no otras personas si están investigando pero no específicamente yo pero pues como hemos discutido mucho también la cuestión del uso del caballo para funciones de trabajo humanos yo participo de diálogos donde se está discutiendo esto mucho y yo tengo una colega de Canadá que escribió un libro sobre con este enfoque mucho de las relaciones de la ética de relaciones de poder entre humanos y animales y también y también de la revisión de modelos de no específicamente con equinos pero ella también ella es amazona ella se llama Kendra Coulter pero es lo que yo digo pues esta temática ella siempre viene a tona en nuestras investigaciones porque está puesta en todo estamos pensando en cómo tratamos a otros seres y cómo nos tratamos en este mundo del cambio y entonces las relaciones pues son siempre relaciones que generan muchas posibilidades de conexiones de amor y de cariño pero también de crueldad que puede ser que pues como entre los humanos hay siempre muchísimo espacio para conflictos y por así explotación pues también entre humanos y quienes entonces hace parte sí de mi mirada pero no es mi objeto específico en la medida si yo estoy estudiando la cultura ecuestra pues yo tengo que percibir cómo cuál es la cuál es son las cualidades de estas relaciones son realmente de afecto y de tentativas de la parte de los seres humanos de 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 una persona consciente que está que se relaciona con un ser sensible donde es que falla entonces siempre hace parte y también era una temática que se se colocaba mucho también en relación a hombres y mujeres porque en el mundo del deporte ecuestro cuando comencé mis investigaciones muchas personas decían que las mujeres en el mundo del salto eran mucho más cuidadosas y muy gentiles con sus caballos y que los equitadores los deportistas hombres pensaban mucho más en ganar la competición independientemente de lo que esto significara para bueno si usaban exageradamente las escuelas o no sé si es el chicote como se llaman etc entonces pues es yo creo que sea un objeto principal del estudio es una cuestión que está siempre presente y además porque tiene todo a ver con el cambio de paradigma de cuando yo hablé pero que yo no estudio por ejemplo esta área de políticas públicas en relación a caballos de trabajo pues no es mi tema pero digo que pues no importa porque es uno de los elementos fundamentales y no es todo lo que decimos que hacemos con nuestros animales sino que de hecho son nuestras prácticas ¿no? Ok Ok Miriam a mí me me nace un poco preguntarte cuéntame que han cambiado las las investigaciones y los resultados que han llevado a cabo en estas investigaciones en este tiempo de pandemia Bueno una cosa interesante claro varias cosas por ejemplo algunas cosas son anécdotas por ejemplo una gran amiga que yo tengo en Francia me dijo que el único terreno deportivo que el gobierno francés no suspendió ahora ahora en la actualidad es el campo ecuestro todo porque en Francia en el mundo del deporte pues se recibe muchos subsidios en el estado francés y también como parte de eso se sujeta mucho a regulamentos ¿no? entonces pues eso me lo dijo y me impresionó me quedé pensando en el campo que yo estaba estudiando cuando comenzó la pandemia yo dejé de ir al campo porque mi campo era en el campo y pues entre otras cosas las personas de la ciudad ¿con qué derecho llegas a un pueblito? y contaminas pues porque inicialmente el foco era en las áreas urbanas claro que no tardó mucho en pasar de la ciudad al campo y las personas en el campo pues tal vez tienen más dificultad también de saber cómo contener la expansión etc pero después de unos tiempos yo volví a mi campo porque pasaron los cuatro o cinco meses y pues uno de mis hijos que es de la área de la salud también platicaba mucho con él y me dijo mamá si tú vas con máscara y si te quedas si 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 mantienes la distancia con las otras personas y te preparas tu caballo y sales a caballar no hay problema entonces yo dije bueno lo voy a hacer y lo hice y fue muy interesante porque el lugar ese lugar como les dije es un lugar que está cambiando de un lugar rural tradicional a un espacio turistificado y una buena parte de este movimiento turístico claro hay personas que pues que tienen capital bastante que investen y quieren entonces están por ejemplo se vendieron ya muchas tierras de agricultura esto es un proceso relativamente largo hace unas décadas y tiene una parte que es turismo ecuestre y una otra parte que están haciendo muchas casas para personas más de las clases abastecidas de la clase media urbana que en medio de la pandemia más que nunca están buscando están comprando casas o botes para construir casas en áreas donde pueden escapar de los riesgos de contagio que son muy intensos en el medio urbano y tener más libertad no tener que quedarse en casa entonces yo estaba leyendo mucho sobre esto y cuando fui pues sí lo noté y después se volvió muy visible en cuestión de dos o tres meses el pueblo había cambiado muchísimo pues se quedó difícil montar a caballo por los por los caminos que son de tierra pero ahora pasa mucho coche porque vienen personas de la ciudad y se quedan todo el final de semana esto pues puede ser bueno para muchos o hasta para todos no sé son cuestiones de turismo pero que está creando está fortaleciendo un mercado de actividades de ocio y tiempo libre que incluye los caballos y pues yo pienso que esto es un un cambio que algo era es una tendencia que ya existía pero que la pandemia ha como que exacerbar y esto pues va a ser explotado de muchas maneras por muchas personas ¿no? entonces sería lo que yo puedo decir en este momento además que en estas cuestiones de que el lado muy positivo de las nuevas conexiones que nosotros estamos haciendo aquí a través de la internet que tal vez no fuera por la pandemia no estaría aconteciendo ahora ¿no? ok muchas gracias alguien más que quiera activar su micrófono para hacer alguna pregunta mira tú tienes dos dispositivos conectados o es que se escucha raro tu audio bueno yo no debo yo particularmente yo me desconecté de aquí pero puedo pero voy a apagar mi teléfono para que no haya problema ok me gustaría mucho que me hicieran preguntas y bueno son muchas cosas ¿no? entonces pues por ejemplo tengo muchos trabajos con las mujeres de estas diferentes áreas de práctica ecuasteria en Brasil y no sé si hay alguien en México ahí más pues es pienso mucho en México porque México bueno México está en mi corazón claro y le debo mucho a México y a mis amigos mexicanos amigos y amigas pero pues pienso que que y he visto a mí Ingrid es mexicana ay que bien he visto que este nuevo campo de las terapias pues está creciendo mucho en México y y simplemente me gustaría saber si hay otras personas que están haciendo investigaciones de tipo antropológico o sociológico sobre el mundo del caballo o mismo la economía pequena en México porque pues futuramente queremos hacer más intercambios académicos de este tipo y también pues porque tenemos ahora una nueva participación con el grupo de los Estados Unidos y con History Collective y hay espacio para personas de otros países de América Latina a llevar sus investigaciones o hablar sobre el paisaje ecuestre de sus países ¿no? Otra vez cuanto a la cuestión de ingenio pues pienso que cada país tiene una realidad que puede ser explorada investigada porque yo sé que en Brasil por ejemplo en las áreas rurales los chicos muchas veces no tienen acceso fácil a una formación profesional entonces ellos tienen crecen nacen en familias vinculadas al caballo pero pues si hay algunas escuelas agrícolas pero pues no hay programas de profesionalización sofisticadas como por ejemplo lo vi en Francia vinculadas al mundo del turf pero a nivel de escuela secundaria y lo que pasa es que las chicas ellas pasan por un poco de exclusión inicialmente ellas pues pueden participar de la vida comunitaria ecuestre de las fiestas de las caballadas pero son marginadas no participan del mundo del mundo profesional pero que esto genera un resultado interesante en las que quieren realmente estudiar y encuentran oportunidades entonces van a unas veces a la ciudad y estudian zootecnia o medicina veterinaria entonces en un cierto sentido hablando de las poblaciones rurales del caballo las chicas pues se proyectan más pero lo hacen a través bueno lo hacen a través del camino de la enseñanza universitaria esto para mí me parece muy interesante y yo pienso que en el mundo entero pues la medicina veterinaria se vuelve una profesión femenina esto es un cambio que sucedió en Brasil en el tiempo que yo estoy viviendo en Brasil pero cuando yo era niña muchísimos años atrás en los Estados Unidos yo tenía 12 años y yo le dije al veterinario que cuidaba de nuestros perros que yo iba a ser veterinario y él se rió y dijo no no yo dije yo voy a ser veterinario de caballos esto no es una profesión para mujeres y curiosamente pues quien estudió medicina veterinaria fue una de sus hijas yo no porque descubrí otras cosas pero no deja de ser interesante porque pues volví a mi pasión por otro camino que es el estudio académico que yo creo que yo soy mejor para eso de cualquier manera pero pues me encantaría responder preguntas o o que hagamos más cosas muchas no porque pues pues sí ok alguien más que tenga alguna pregunta alguien que quiera hacer algún comentario yo yo puedo adelante primero que nada una disculpa porque la memoria de mi celular pues estaba muy baja y creo que se estuvo bien la presentación de verdad para todos pero estaba viendo principalmente las fotos que son aquí en méxico de las diferentes víctoras como diferentes lugares o se ha cortado la voz de Ingrid Ingrid no te escuchamos ah ya ahora sí ahora sí ahora sí sobre todo en las zonas rurales yo tengo la experiencia yo soy médico veterinario y especialista en los chinos de que solamente esas personas de zonas rurales o los que le llaman personas que tienen caballos de carretera que son los que recogen la rueda tienen muy buen trato con sus caballos realmente son pocos o los que han tratado con los con los con los tratados la mayoría sobre todo en esta zona me ha tocado que se preocupan por ellos y preguntan que si de hecho pagan los servicios cosa que muchas veces la gente que tiene mejores recursos no lo hace entonces este área de caballos de trabajo se me hace una un área muy importante de estudiar porque tanto la de los dueños que se dedican a encontrar caballos incluso de rastro los retiran de los rastros y les dan una nueva una segunda oportunidad y bueno ya empiezan a ser como un ya tienen sus mentales y empiezan a criarlos y a distribuirlos entre ellos de alguna forma es una es una forma de darle un segundo uso una segunda oportunidad a esos caballos es una cosa que se me hace interesante y que puedo ver que si lo vio al revisar o al participar de las diferentes culturas que hay aquí en pues mira es muy interesante lo que dices y en realidad en el grupo en que yo participo uno de los grupos en Brasil que es sobre relaciones humano-animales hemos discutido muchísimo en estos días la cuestión de los caballos de trabajo de como se dice de transporte pues y yo no bueno yo no puedo generalizar yo digo que hay que hacer mucha investigación a mí me encantaría que las personas pues que necesitan usar caballos para funciones de trabajo también pudieran mantenerlos bien alimentados y cuidados y yo sé que es una cuestión muy compleja entonces siempre me alegro cuando hay estudios mostrando que estas personas consiguen dar condiciones de vida buenas a sus animales y en Brasil es una cuestión muy hasta que se están haciendo muchas políticas públicas sobre esto hoy día y hay muchas ópticas posibles pero pues lo que yo vi que me impresionó cuando estaba en Chiapas yo fui a un lugar donde puedes alquilar un caballo para dar un paseo y que es un poco chistoso porque en Brasil pues no tenemos lugares como por ejemplo yo no he visto como como el parque o como el parque que yo fui en Chiapas donde van campesinos por ejemplo personas de la área rural y pasan el día esperando personas que vienen de la ciudad que van a pagar tanto para dar una vuelta a caballo ¿no? en Brasil se organiza de una u otra manera tú vas al lugar donde alguien te lleva a hacer una trilla o una cosa así pero estos parques pues claro debe existir pero no de una manera bueno no sé no son lugares famosos generalmente yo veo que esto sucede de una u otra manera y Xochimilco pues ya existe hace mucho tiempo este lugar donde adquilan los caballos y van muchos propietarios individuales con sus dos o tres caballos yo creo que esto es un poco diferente y yo vi eso en Chiapas también y y así yo vi que pues es una persona que tiene su animal que cuida su casa y no lleve y yo esta vez que yo fui yo vi los caballos bien bonitos y bien gorditos y y me quedé contenta porque y bien bien cuidadas entonces y que las personas cepillaban los caballos y checaban los cascos y todo entonces pues es indiferente de cuando yo vivía en México que cuando íbamos a a estos lugares porque queríamos montar a caballo los animales generalmente eran muy flaquitos y pues es lo que yo tengo en mi memoria pero la memoria es muy selectiva también sabemos pero yo lo que digo pues como yo trabajo con esta cuestión de las culturas populares latinoamericanas claro que yo tengo un compromiso que es como intelectual y social de dar valor a las culturas y y ver cómo están cambiando y cómo pueden ser preservadas pero nosotros no trabajamos tampoco con ideas de pureza ¿no? porque por ejemplo cuando la cuestión de la doma he visto que las personas de los espacios rurales también se benefician muchas veces de intercambios con personas que ya traen ideas nuevas sobre lo que tú debes o no hacer con tu animal ¿no? entonces pues yo creo que todo se mezcla y la cuestión nuestra es hacer las investigaciones porque así es como vamos a poder promover nuevas prácticas culturales que valorizan las personas del caballo y los caballos la relación y el medio ambiente la vida del campo los espacios rurales y no solo como productos turísticos que es un otro problema nada contra el turismo mi colega francesa es geógrafa del turismo y he participado de trabajos sobre turismo ecuestre gracias principalmente a ella y hay muchas personas de más áreas rurales europeas que encuentran cómo hacer por ejemplo esta exploratividad ellos continúan trabajando en la agricultura pero tienen ingresos que vienen también de actividades turísticas entonces son nuevos modelos que son elementos antiguos y nuevos y pues como que estamos todos un poco desesperadamente intentando acreditar en un futuro mejor para seres humanos para animales todos juntos y salvar el planeta y el medio ambiente entonces es interesante de ver personas que también estudian el mundo del caballo desde esta perspectiva que son el bienestar de las personas de las comunidades tradicionales el bienestar de los animales y el medio ambiente y los intercambios culturales de más respeto y menos elementos de explotación también entre poblaciones los que viven en la ciudad o de repente que viven en un otro país y van a un país del tercer mundo y quieren conocer pero ¿cómo es que vas a conocer? ¿cómo es que vas a relacionarte con ese mundo? ¿no? entonces pues creo que si tú tienes algo que puedes escribir sobre esto sería maravilloso sobre estos casos que tú dijiste y hacer esto circular ok muchas gracias gracias a ti ok Miriam nuevamente muchas muchas gracias ya por el tiempo y demás vamos a finalizar la grabación no sin antes darle también el agradecimiento a Ingrid León por el soporte que nos dio muchas gracias